Todos flotan Y cuando tú estés aquí conmigo ¡También flotarás, Chorky! No escuchas a su voz de la dolor El asesino perfecto una vez más Solo en mi mente quedas un fuerte El único destino siempre yo Bueno muchachos, nosotros somos Circus Gore Una banda de admiral, grindcore, 100% Bokotara Llevamos aproximadamente 5 años Haciendo metal bastante crudo Nuestra temática son los payasos Nos encantan los payasos Nos encanta hablar como tal de la sociedad Un método mucho más sarcástico Y la parte burlada de lo que es la sociedad actualmente en nuestro país La banda ha tenido largos procesos Por los cuales ha tenido unos cambios Tanto de alineación como a nivel musical Hoy en día ya tenemos un largo recorrido Tuvimos la oportunidad de estar el año pasado En enero en una pequeña gira Por varias ciudades de México Aparte de eso, ahorita a finales de este mes Ya está llegando el disco de nosotros Que se titulará Crónicas de un palacio asesino El que es el primero de la banda En larga duración Ya tenemos un demo El cual se titula Circo de Malda Y sacamos unas pocas copias Pero Bueno pues hoy en día Hemos tenido la oportunidad también De participar en más de un festival Digamos a nivel nacional Y pues hoy preparados Pues todos para la mañana Para la presentación aquí Y con los muchachos Que transmiten Y marcadores Y también no vas a la sensación final De cometir una bestia ¡Lo asesinaré! Y la presidencia de payaso Esconde muchas medales No confíen Yo solo soy un payaso ¡Lo asesinaré! ¡Volores! ¡Volores! Sí, total Evidentemente Sabemos que una sociedad Es totalmente Es una Parte satírica Del ser humano Obviamente nosotros Como banda Queremos digamos Expresar esa parte burlona De una sociedad A través De nuestra imagen Pues de payasos Como tal Queremos expresar Esa parte expresada A través de un circo De una sociedad Totalmente burlona Y sangrienta Y pues lo otro Es que digamos A veces la realidad Pues es más Más Fuerte Que la Que la ficción Entonces uno puede dar O puede notarse Digamos que hay hechos De personas Que son realmente absurdas Y digamos Nosotros por medio De la música También queremos Como transmitir Esa crudeza Digamos de ciertos actos De algunas de las líricas Que nosotros manejamos De hecho en sí Lo tomamos un circo Porque queremos Digamos dar una forma De expresar Digamos también Lo sanguinario O lo grotesco Pero de una manera Como detrás De una cara De un payacho Que sería Como una manera Burlona Como para hacer Una forma Más satírica Demostrar Digamos El género Que nosotros Tocamos Que es algo Más pesado Más atletes Más asesino Más asesino Más asesino Más asesino No me miras Es estúpido Soy un payacho Asesino Más 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 asesino Y serás mi subento de huevo Mis ojos eminen sin el placer Te voy en mis manos